Hola, soy Shando Valdés. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy tendremos un programa especial. Y digo especial porque vamos a pasar una hora juntos. Sí, me escuchó bastante bien. Una hora vamos a estar juntos. Vamos a estar recorriendo a través de los meses en los cuales hemos estado presentando este programa que llamamos Hablemos. Nuevamente, gracias. Estoy aquí en los estudios de TLN. Y hoy estamos celebrando, sí, estamos celebrando el hecho de que hemos podido tener este programa durante este periodo de COVID. Este periodo de cuarentena. Vamos a estar regresando al principio, como fue que comenzamos. Vamos a estar hablando acerca de los diferentes temas que hemos tocado. Como también vamos a tener música especial. Cómo me agrada tenerlos en esta ocasión. También queremos, y más tarde vamos a darle más información, pero queremos que usted, allí desde donde se encuentra, nos puede apoyar, nos puede enviar un apoyo monetario para que este programa continúe en los días sábados, todos los sábados a las nueve y media de la noche, aquí en TLN. Tengo conmigo en esta ocasión a Rey Rubio. Rey, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Para mí es verdaderamente un honor estar aquí compartiendo en un momento tan importante en esta programación nuestra, Hablemos. Y pues queremos que la gente nos acompañe por esta hora y que queremos que también hagan su aportación monetaria, como dijiste tú, porque es importante mantener programas como este y redes como esta de TLN, que es a nivel prácticamente mundial, con los programas positivos para la familia, la ayuda para la familia. Programas como estos son sumamente importantes en la comunidad. Y como has dicho, Rey, programas positivos, programas de ayuda. Cuando comenzó el COVID, nosotros comenzamos con este problema y hemos tenido a una buena variedad de personas como van a escuchar y van a poder verlos, los que nos están acompañando en esta noche, distintos pastores que comparten sus situaciones acerca de cómo les iba con las familias de su iglesia y con aquellos a quienes les ministraba. Y realmente me agrada mucho que me vas a estar acompañando durante esta hora y juntos vamos a estar queriendo animar a los que nos están mirando de que apoyen este programa. Claro que sí. Se necesita el apoyo. Y fíjate que nosotros somos responsables de nosotros mismos. No podemos estar dependiendo de ninguna otra entidad gubernamental o lo que sea, de la índole que sea, sino que nosotros mismos podemos hacer las cosas entre nosotros mismos. Por eso es que pedimos la ayuda y queremos la ayuda para poder continuar haciendo lo que hay que hacer, lo que se debe hacer. Entonces, Rey, vamos a comenzar esta primera parte escuchando a los pastores quienes nos comparten acerca de cómo es que ellos al principio de COVID comenzaron a experimentar todo lo que la iglesia y su gente vivió. Gracias a Dios, todos estamos bien, todos los miembros de la iglesia, a excepción de un caso que recibí hoy de uno de los hermanos que resultó con el coronavirus y está hospitalizado desde el día de ayer. Pero fuera de todo ello, todos trabajando, todos con buen ánimo, todos bien. Bueno, como todos están sufriendo, obviamente la iglesia también sufre. Así que no puedo decir que estamos contentos, pero estamos confiando en Dios como recién usted acaba de decir. Bueno, pastor, primeramente en nuestra congregación tuvimos alrededor de cinco familias que fueron de alguna manera contagiados, o toda la familia, o uno o dos miembros de las familias. Gracias a Dios no hubo ningún fallecimiento, pero hubo personas que estuvieron hospitalizadas. Y conforme han pasado los días, hemos visto cómo ha habido familiares de gente de nuestra iglesia que ha sido afectada por el virus y ha habido hasta cierto punto pánico, aún inclusive dentro de la iglesia. Pues hay mucho temor, mucha gente tiene mucho temor, muchos han perdido su trabajo. Y aún más porque ahorita con la violencia, muchas tiendas han sido robadas y han robado. Y entonces no hay esperanza de que muchas de estas tiendas que se han cerrado quizás no abran otra vez. Entonces es muy difícil. De este virus que ha hecho tanto daño y tanto estrago en nuestra sociedad. Naturalmente nuestros servicios no se llevan a cabo, aunque pensamos ya comenzar a regresar en una forma correcta, teniendo las mejores prácticas, siguiendo lo que se especifica por el Departamento de Salud del Estado de Illinois, porque creemos que si la iglesia va a funcionar, tiene que ser excelente. Como latinos que somos, que el latino es muy dado al cariño, al contacto. Cuando desafortunadamente tuvimos que internarnos dentro de las cuatro paredes de nuestra familia, en nuestro ministerio, y creo que hablo por un gran número de ministerios hispanos también. Sentimos mucho el no poder tener el compañerismo, la asociación, el estrechón de manos, el abrazo. Así somos los latinos. Somos cariñosos, afectuosos, calurosos. Bueno, esto nunca lo habíamos visto, al menos en mi vida, como se dice en inglés, en my lifetime. Nunca había visto esto, pero que nos ha traído quizás resultados, por una parte, también beneficiosos para la iglesia. Rey, qué interesante lo que acabamos de ver. Los pastores nos compartían acerca de cómo fue, al principio, sin saber exactamente qué era lo que iba a llegar tanto a la iglesia, al hogar, al individuo, en relación al virus. Dios, sinceramente, fue de gran importancia de que tanto los pastores estuviesen, a pesar de que las iglesias no estuviesen abiertas. Eso es así, y fíjate la importancia de programas como este, que las iglesias tuvieron que cerrar por ley estatal y citadina, y, sin embargo, este programa fue una ventana, y es una ventana, y será una ventana para nuestra comunidad, para traer mensajes positivos y traer información vital para la comunidad y para toda la sociedad, porque el programa se ve en diferentes países. Cuando hay temor, cuando hay falta de esperanza, uno necesita escuchar palabras, tú decís positivas, por supuesto, pero necesitamos nosotros escuchar palabras que nos recuerdan de que Dios está allí. Exacto. Que nos recuerdan de que aunque las puertas de la iglesia están cerradas, del templo, allí está la iglesia, allí está el Señor, allí está el pastor, allí está el pueblo de Dios. Por eso es tan importante apoyar programas como este, y eso se hace, la información está en pantalla, lo hace con tarjeta de crédito, simplemente llame al teléfono y tenemos gente esperando su llamada. Hablando de apoyar, vamos a escuchar a algunos pastores, quienes nos invitan, te invitan a ti, a que apoyes el programa Hablemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Fuentes y... Lizeth Sosa. Y estamos aquí para animarte a poder apoyar los programas cristianos como Hablemos con el pastor Chando Valdés. Creo que es uno de los programas que está beneficiando a la comunidad, no solamente por el mensaje de salvación, sino también por la ayuda comunitaria que puede ser este programa. Así es que te animamos a que puedas apoyar, no solamente escuchándolo y compartiéndolo, pero también económicamente. Tú sabes que la salvación, aunque es gratis, pero tiene su precio. Jesús lo pagó en la cruz y es bien importante que usted y yo podamos compartir la palabra de Dios apoyando estos programas. Así es que la información está abajo en este video para que tú puedas ser parte del apoyo en este programa de Hablemos con el pastor Chando Valdés. Bendiciones a todos. Más de dos mil años han pasado, pero su mensaje no ha cambiado. Mensaje de amor, mensaje de amor, de fe y esperanza, mensaje de paz y salvación. Creo en los milagros de Jesús, creo que murió por mí en la cruz. Creo en su pureza y su santidad, creo en su palabra de luz. Por aquellos pueblos predicó y mucho enseñó al que escuchó. Sembró la semilla para mejor vida y nos prometió la salvación. Doce hombres escogió, uno de ellos no entendió el mensaje de amor del maestro. Fue crucificado por nuestros pecados y resucitó con gran poder. Yo creo en ti Jesús, creo en ti Jesús, creo en tu palabra de luz. Yo creo en ti Jesús, creo en tu palabra de luz. Yo creo en ti Jesús, creo en ti Jesús, creo en tu palabra de luz. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Damián. Hace tiempo vengo siguiendo el programa Hablemos, que es dirigido por el pastor Shando Valdés. Y que se transmite a través de TLN, esa red que ustedes pueden seguir. Pueden checar la información al final de este mensaje, donde pueden aportar, porque les insto a aportar para apoyar este programa, que sin duda es de gran bendición y gran beneficio para nuestra vida. Ray y yo estamos aquí en esta noche porque queremos animarle a que aporte, a que ayude, para que así podásemos continuar con este programa que llamamos Hablemos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros estamos invitándoles a que formen parte de este programa que trae ánimo, que trae alegría, que trae información. Como los pastores que vamos ahorita a escuchar, al compartir con nosotros palabras de esperanza, nosotros lo queremos hacer a través de este programa, ¿no es cierto, Ray? Claro que sí, y siempre recuerden que es mejor dar que recibir. Y además puede poner una mano en su corazón y la otra en el bolsillo y aportar para que este programa continúe. Porque sabemos que todo cuesta dinero y hay que mantener estos programas vivos que continúen porque hacen falta en la comunidad. Así que nosotros estamos haciendo lo que podemos, haga usted lo que pueda también. Gracias, Ray. Ahorita vamos a escuchar unas palabras de los pastores quienes compartían con nosotros acerca de cómo fue que ellos pudieron animar a los hermanos y cómo también nos animan a nosotros. Entonces, escuchemos a los pastores. Por eso el día de hoy, Él está ofreciendo el plan de salvación. Él vino a esta tierra para darte la fe, porque en su gracia nos dio algo que no merecíamos, la vida eterna, que se recibe a través de simplemente creer en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en el corazón que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Creer en el corazón que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y lo mismo hará con nosotros al poner esta fe en Jesús. Lo que Dios está pidiendo que hagamos es que vayamos a Él, que Él va a ayudarnos a descansar nuestra mente, que va a quitar esa carga pesada que sentimos cuando sentimos que la depresión ya es muy profunda y la paciencia se nos agota y no tenemos vía para dónde agarrar. Sí, hay una vía. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ni un átomo, absolutamente nada, que para el ojo humano es invisible, pero para Dios es visible, que puede estar fuera de su control. Y esta verdad debe de ser para nosotros de consuelo, de que lo que el hombre no puede controlar, de que la ciencia médica no puede controlar, está totalmente controlado por un Dios sabio y un Dios soberano. Para todos aquellos que nos escuchan, quiero decirte, la solución para esta situación de la pandemia del virus es Jesucristo. Es Jesucristo. Estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos que nunca, muchos nunca hemos pasado. Pero estos son tiempos de lo anterior, nuestro tiempo y a la pérdida de lo que hemos perdido. Y quizás tú has perdido muchas cosas, quizás alguien has perdido a través del COVID-19 o la coronavirus. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Debemos de seguir darnos permiso de duelo? El segundo es alabar a Dios a través de nuestro duelo. Juan 10, 28 Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Quiero invitar a todos nuestros amigos y hermanos para que nos levantemos con mucho ánimo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que te mando que te levantes y si el Espíritu del Señor está con nosotros, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es... Si tu vida fracasó ya no puedes regresar El llanto y el dolor oscurecen tu vivir Hoy es tu día, es la oportunidad Hoy es tu día, es la oportunidad Ríndete a Jesús Si tu vida fracasó ya no puedes regresar El llanto y el dolor oscurecen tu vivir Hoy es tu día, es la oportunidad Ríndete a Jesús Porque aún es tiempo de restauración Jesucristo Jesucristo da para los hambrientos Libertad a los cautivos Libertad a los cautivos Abre los ojos a los ciegos Y levanta a los caídos Porque aún es tiempo Aún es tiempo Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración De restauración De restauración De restauración Aún es tiempo De restauración De restauración Aún es tiempo 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 De restauración De restauración De restauración Aún es tiempo Aún es tiempo Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Muy buenas noches, soy el Pastor José Acevedo de la Iglesia Monte de Sion y quiero darles el ánimo y hacerles la invitación a que se conecten al programa de televisión Hablemos por medio de la cadena TLN y también les quiero motivar a que apoyen con sus oraciones esta programación y también con su ayuda económica. Estamos viviendo en tiempos de pandemia donde mucha gente aún no cristiana estoy seguro que siendo dirigidos por el Espíritu Santo buscarán fuentes de ayuda donde pueden encontrar esperanza, fortaleza y una palabra de aliento que les puede dirigir aún a la salvación. Desde que esperamos con tu apoyo, conéctate al programa Hablemos. Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la oportunidad de hablar de uno de los programas que está haciendo un impacto tremendo en la comunidad. El programa Hablemos es un programa con un contenido que vale la pena escucharlo. Un programa que transforma vidas y posiblemente usted se preguntará ¿Cómo yo puedo ser parte de esto? Le quiero decir, usted puede contribuir financieramente. Usted puede hacer que esto camine de una manera más acelerada. Y déjame decirle, hay tres poderosas razones para hacerlo. En primer lugar, hazlo para extender el reino de Dios. En segundo lugar, hazlo por usted mismo, porque usted está sembrando en un buen terreno que se le va a retribuir grandemente. Y en tercer lugar, hágalo por la comunidad. La comunidad necesita un programa. En la información que usted puede ver, ahí usted verá los números y la información que usted necesita para contribuir financieramente. Bienvenido, siembre en este ministerio y que Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Reategui, por recordarnos la importancia de no solamente buscar ser ministrados personalmente, sino también querer ser utilizados para animar, para impactar a nuestra comunidad. Nosotros tenemos distintos invitados, Rey, a este programa. ¿Y cómo crees tú de que el compartir la historia de uno, como quizás llegaron a los Estados Unidos, cómo ellos comenzaron con el negocio, con las experiencias que han vivido, ¿cómo crees tú que eso puede impactar las vidas de la audiencia en general? Bueno, la gente se puede identificar con muchas de nuestras historias. Y algo que yo he aprendido en la radio y la televisión es que tú nunca sabes quién está mirando o quién está escuchando. Y nunca sabes a quién tú puedes ayudar con palabras que tú digas, ¿verdad? Palabras positivas, palabras de alguna historia o algo así. Y por esta razón, este programa que se origina aquí en Chicago y llega al resto del mundo, a través de la cadena de TLN, a muchísimos países, pues es sumamente importante, porque tú nunca sabes a quién vas a tocar, a quién vas a salvar. Es cierto, es bastante cierto, Rey, lo que acababas de decir. Aquí en Chicago se graba, se prepara, se da a conocer todas estas historias. Y los oyentes, los que nos están mirando, pueden formar parte de este programa apoyando monetariamente. Nosotros deseamos seguir no solamente impactando tu vida con las entrevistas, con los invitados, con las historias. Queremos también a través de ti, de tu apoyo, también bendecir a la comunidad. Queremos ayudarte a ti como un embajador de nuestro programa para que ellos también puedan llegar a conocer el programa Hablemos y puedas escuchar las historias hermosas que tenemos aquí. Como dice un viejo dicho, entre muchos agarran a cualquiera. Así que si ustedes se unen a nosotros, podemos llegar bien lejos con estos consejos, estas historias, estas entrevistas. Así que esperamos que ustedes se unan a nosotros y monetariamente hagan su contribución. Tenemos gente esperando en el teléfono. Pueden llamar ahora mismo para que usted haga su aportación y se le agradecerá infinitamente. Vamos a comenzar esta siguiente parte de videos con Evelyn Sanguineri, que nos comparte un poco acerca de su experiencia. Yo nací en Hayalía. Hayalía es una comunidad comercial al lado de Miami. La gente siempre piensa que los inmigrantes y los refugiados llegan directamente a Miami. No es así porque llegamos pobres. Entonces mi papá es un inmigrante ecuatoriano de Guayaquil, Ecuador, y mi mamá es una refugiada de Cuba, Habana, Cuba. Las dos familias llegaron a Hayalía y mis padres se encontraron en el apartamento, el edificio a donde vivían todos los inmigrantes y todos los refugiados. Y ahí se enamoraron y mami me tuvo a los 15 años. Bueno, yo soy puertorriqueño, nací en Puerto Rico y viví allí hasta los 17 años y medio. Pero tuve una gran bendición y fue haber nacido en el campo. ¿En el campo? Sí, señor. Y donde yo nací y me crié, no había electricidad ni había agua potable. ¿Cuánto tiempo viviste en tu auto? Yo diría como unos dos años aquí y allá. ¿En el auto, viviendo, durmiendo? Allí era tu lugar, tu hogar, en el auto. Sí, estuve de un auto a otro y sí, durante, por ejemplo, durante el verano iba a un parque, que se encuentra en Madison, Wisconsin, iba a un parque y ahí era donde me bañaba. Y entonces, durante el invierno, iba a las paradas de Troce y ahí era donde me bañaba. La parada de camiones donde allí se podrán tomar, se podían tomar una ducha, comer y simplemente refrescarse un poco. Así es correcto. ¿De qué manera se usó los medios sociales durante esta pandemia que se llevó o se está llevando a cabo de todavía una manera bastante profunda? Bueno, dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, muchos de estos medios de comunicación se han venido usando. Lo que surge es que muchas veces, lamentablemente, a la iglesia no estamos al día. Y decimos, bueno, estamos acostumbrados de esta manera y esta es la manera que vamos a hacerlo. Y en este tiempo que hemos estado viviendo, no hemos podido seguir practicando ciertas cosas, ¿verdad? Como el ir al templo, el juntarnos en un mismo lugar, todo esto. Entonces, las iglesias, gracias al Señor y a esas personas que Dios les dio sabiduría para crear estas plataformas digitales, nos han facilitado la oportunidad de transmitir los servicios, la música, la experiencia completa. Cuando el programa comenzó, estábamos en un tiempo desconocido. Estábamos en casa. Estábamos esperanzados de escuchar de que todo ya había pasado y ya no había peligro. Nos dimos cuenta de que debiéramos continuar encerrados. Debiéramos continuar acostumbrándonos a los cambios. Debiéramos continuar en cuarentena. No pudimos regresar al templo. No podíamos salir y llevar a cabo nuestras vidas como, bueno, era costumbre para nosotros. Y nos mantuvimos en casa. Y nosotros decidimos aquí en TLN de continuar con el programa para continuar apoyándoles. Comenzamos a invitar distintas personas para que nos compartasen sus historias. Y como acababan de ver, realmente nosotros hacemos un esfuerzo de compartir historias que no solamente nos atraen y nos capta la atención, sino también nos da esperanza, nos educa en cuanto a cómo confrontar y proceder cuando circunstancias llegan a nuestras vidas. Rey, es en verdad este programa un programa que ayuda a la gente, ¿no es cierto? Eso es así y es un programa único en su clase. Y por esta razón debemos hacer esfuerzos para mantenerlo en el aire porque es un programa único. Y como no tenemos anuncios comerciales que, verdad, paguen los gastos que hay, pues necesitamos que el pueblo, la gente, la comunidad se una a nosotros y haga su aportación porque esta es una organización sin fines de lucro. Entonces, por esa razón necesitamos de usted, que usted apoye el programa económicamente para que continúe porque cada día va a ser mejor como ha sido durante los pasados meses, ha ido progresando y así será. Cada día será mejor y cada día llevará mensajes más fuertes, más profundos que toquen el alma de la gente. Y en estos tiempos de incertidumbre es cuando más falta hacen. Queremos que ustedes apoyen a sus iglesias. Queremos que sean responsables con sus gastos y con su mayordomía. Pero también nosotros estamos pidiéndoles que nos apoyen, que sostengan este ministerio, este programa que llamamos Hablemos. Sigamos con los videos recordándonos las historias que hemos tenido aquí. Pues leí que decía que todo lo que, como él tenía unos tatuajes, entonces yo esos tatuajes yo los conocía. Entonces yo empecé a leer y a leer y estaban todos los tatuajes de él. El artículo describía de que habían encontrado un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo descuartizado y separado en cuatro bolsas de plástico, ¿no es cierto? Y tú me estás diciendo de que en ese artículo describía no necesariamente el perfil del cuerpo, pero características. Y en esas características se encontraban los tatuajes. Y cuando tú leías los tatuajes, escribían los tatuajes, ¿tú pudiste interpretar de que era tu hijo? Sí. ¡Qué increíble! Sí. ¡Qué increíble! ¿Qué hiciste después de darte cuenta de que era tu hijo, de quien leías? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo confrontaste esto? Pues me sentí bien triste porque yo sentí algo aquí en mi pecho que sí, que sí era él, que sí era mi hijo. ¿Cuál es el estatus de la familia latina? ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo está la familia latina hispana en los Estados Unidos en estos momentos? Bueno, desde una óptica muy general, muy amplia, por decir, en general podríamos decir que está mejor que los países de donde provenimos en general. Desde ciertos aspectos, pero por otro lado, sufren los embates y la situación cultural afecta mucho a la pareja. Entonces, hay diferentes, por decir, puntos de vista, ¿no? Déjame decirte que hay 17 millones de hogares hispanos. ¿Cuántos? Quiero que lo repitas para que nuestros oyentes lo entiendan. La cifra es sumamente impresionante. ¿Cuántos hogares? Bueno, hasta hace algunos años, 17 millones de hogares hispanos, de los cuales un alto porcentaje, más de la mitad están casados. Por lo menos la mitad, 48, 50, el porcentaje es que están realmente casados. Legalmente casados, la pareja. Pero el día 20, el domingo 20 de marzo, se anuncia el primer cierre de 24 horas en la India. La primera cuarentena. La primera cuarentena de 24 horas. Eso fue el domingo. ¿Qué pasó pasando por tu mente, Harold, al escuchar de que estaba el gobierno poniendo estas reglas, estos cambios, estas cosas que no esperabas en este país? Bueno, para ese momento ya habíamos tenido la noticia que el 19 de marzo, un día antes de la graduación o dos días antes, habían cerrado el aeropuerto internacional. Pero no nos enteramos porque andábamos manejando y habíamos llegado a Ludiana, en el estado de Punjab, y fuimos al Punjab Bible College. Allí también estuvo la graduación limitada, como dijo mi esposa. Estuve predicando allí y al otro día nos tuvimos que quedar encerrados. Encerrados ya en cuarentena por 24 horas. No podíamos salir. Sí, era de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ese fue el curfew, el horario que pusieron el toque de queda, pongámoslo así en español. Qué historias tan interesantes, ¿no es cierto? Qué historias que nos traen lágrimas, que nos trae inclusive temor. Historias que quizás nos llevan a preocupar, pero también la historia no termina. Vemos cómo es que Dios les acompaña. Cómo es que han puesto su fe, aquellas personas que hemos tenido en este programa, han puesto su fe en Dios. Estas historias, ser atrapado en un país desconocido, tener un hijo que haya muerto violentamente, o de repente, como nos compartió Andrés y su esposa, de la cantidad de hispanos, el perfil de hispanos aquí en los Estados Unidos. Todo esto es interesante, pero también es importante para que nosotros conozcamos y sepasemos cómo poder nosotros ayudar y apoyar. Y precisamente ahí entra nuestro programa, que es de necesidad para esta gran comunidad que está creciendo por millones. Ya somos como 55 millones de latinos en los Estados Unidos. Y lo que eso significa es que hay millones de personas necesitando una ventana como esta, un programa como este. Por eso le pedimos a usted que se una a nosotros y llame al teléfono en pantalla y haga su aportación monetaria, porque usted está ayudándonos a nosotros para que nosotros podamos ayudar. Y no hay nada más lindo que ayudar, que dar. Es la satisfacción más grande que hay. Así que hágalo. Usted se va a sentir bien haciéndolo y va a ser el bien que se va a repetir después en usted, porque así son las cosas del Señor. Y al dar, al compartir, va a estar apoyando a otros. Va a estar ayudando a otras personas, a otras familias, a individuos que se encuentran en momentos difíciles en sus vidas. Entonces queremos, Rey y yo queremos invitarle a que nos siga apoyando. Allí, como ha dicho Rey, allí en la pantalla se encuentra la información. Yo le invito ahora, no espere hasta mañana, no espere hasta la próxima semana. Le invitamos que lo haga ahora. Tenemos personas que están esperando su llamada, queriendo tomar sus datos para que así podásemos nosotros recibir su apoyo y continuar con programas tal cuales como éstas. ¿Cómo ves, Rey, si seguimos viendo lo que los pastores quieren compartir con la audiencia acerca de la importancia de un programa como el programa que llamamos Hablemos? Arriba Corazones. Vamos a mirar. Saludos. Qué bendición es poder respaldar un programa como Hablemos, que se transmite semanalmente para dar información, motivar, ayudarnos a pensar, analizar las realidades de la vida, oír expertos en diferentes materias. Esto requiere lo siguiente, que le apoyemos no solamente a través de la audiencia, sino que les apoyemos a través de nuestras finanzas. Como ustedes pueden notar, en la pantalla va a ver los números correctos para comunicarse con nosotros. Vamos a apoyar estos ministerios que mejoran nuestras vidas, expanden nuestras mentes y nos motivan a ser mejores cristianos y a la misma vez mejores ciudadanos. Dios te bendiga. Muy buenas noches para todos. El motivo de gozo es estar en esta noche reunidos. Soy la pastora Ángela Chica del Ministerio Chequina Naciones. Queremos saludarles muy cordialmente. Me sumo al saludo de mi esposa. Y queremos bendecirles y bendecir al Señor por la programación Hablemos con el Pastor Chando Valdés y sus invitados cada semana. Estamos aquí para apoyar este precioso ministerio. Sabemos que se están alcanzando cientos de miles de personas. Cada semana con la predicación del Evangelio. Con temas diferentes, muy amenos, todos cristocéntricos. Y queremos tomar este momento para Ángela extender una invitación para que las personas de noble corazón tomen el gesto de sembrar una semilla de amor en esta programación. Creo que en momentos de crisis como los que estamos viviendo de pandemia es donde se abren las mejores oportunidades para sembrar y empujar el reino de Dios. Así que por favor, siembra una semilla de bendición. Nosotros venimos preparados con nuestra semilla en esta noche y ahí vas a ver la información en pantalla. Dios les bendiga. Hasta pronto. Que Dios les bendiga, amada audiencia. Quiero dirigirme a ustedes en este momento y poder también así invitarles a que ustedes sean parte de este programa Hablemos, ya que está siendo de bendición para muchas familias. Le invito a que no solamente nos apoyen en oración, pero también a apoyarlo económicamente, ya que detrás de todo esto hay una gran inversión, pero con su ayuda económica, su aportación, podremos todos juntos aportar un granito de arena para que esto sea posible. Dios les bendiga y gracias por su fiel sintonía. Hay alegría en el cielo Un pecador se arrepintió Los ángeles van cantando Alabanzas a Dios Hay alegría, hay gozo Fue el Señor que le salvó Hay que seguir a Jesús Y su mandamiento de amor Para que vivas en paz Y ya no sientas dolor Hay alegría en el cielo Hay alegría en el cielo Hay alegría en el cielo Un pecador se arrepintió De las garras del pecado Hoy su alma se liberó Hay alegría en el cielo Hay alegría en el cielo Cada vez que una persona se arrepienta Y recibe a Cristo como su Señor y Salvador Hay fiesta en el cielo Hay alegría Hay alegría ¿Cómo llegó esa canción Para formar parte de tu lista larga de canciones que escribes? Bueno, fíjate Fíjate por horas Varias horas Y más o menos salió Pero todavía hay que pulirla Pero entonces al día siguiente Agarré la guitarra Y me puse a tocar Y salió otra canción Que no sé de dónde salió Seguís escribiendo Sí, sí, tengo ya como siete temas Que considero lo suficientemente lindos Buenos en mensaje Y ya has grabado toda una serie de canciones Sí, sí, ya tengo once temas grabados Para un CD Que pienso que en diciembre Ya esté listo en el mercado Bueno Todas canciones cristianas obviamente Y vamos a dar conocer a nuestra audiencia Cuando salga el CD Para que también los podasen obtener Y así seguir apoyando a Rey Y sus canciones La alegría es algo que durante este tiempo Que estamos viviendo Se ha perdido No es cierto Aquí en la tierra Eso hace Pero para el cristiano La alegría y el contentamiento Existe aún a pesar de la situación Que estamos viviendo ¿Qué le dirías tú Rey A una persona en esta noche Que nos está mirando Que se encuentra con gran tristeza? Bueno, que busque de Dios Porque ahí es que está la tranquilidad La paz y la alegría En las cosas espirituales Las cosas de Dios Nada más te va a brindar esa paz Y esa tranquilidad La fama, el dinero Lo que sea Los vicios Todo eso Lo que hace es que te atrasa En ese proceso Lo que hay que buscar del Señor Y eso te va a traer paz Y te va a traer la tranquilidad Que hace falta Especialmente en estos tiempos De tanta incertidumbre Y dicho sea de paso Nosotros estamos comprometidos aquí En traer esa alegría Esos mensajes Y queremos que usted se comprometa También con nosotros Para que le lleguemos al mundo Con estos mensajes Así que hágalo Haciendo una llamadita Ahora mismo No espere a mañana En este siguiente segmento Comenzamos con una historia De una madre Que a pesar de perder a su hijo Ella encontró la alegría En el Señor ¿Cómo y a qué edad Perdió la vida Eddie? Eddie tenía 25 años Cuando murió ¿De qué manera murió Eddie? Eddie murió de una sobredosis de droga Una sobredosis de droga Correcto De una combinación De una combinación ¿No cierto? Y Eddie ¿Tuvo hijos? ¿Estaba casado? ¿Tuvo familia? Eddie nunca se casó Pero sí tuvo una niña Ella tenía 5 años Cuando él murió Ahora tiene 8 8 años Correcto Y tu nietecita ¿La ves? ¿Te acompaña en ocasiones? Sí ¿Puedes participar en la vida De tu nietecita? Puedo participar en la vida Y es la mismita cara que mi hijo ¿De veras? Sí Entonces tienes una fotocopia ¿No cierto? Correcto Reina, sufriste mucho ¿No cierto? Muchísimo Muchísimo Llegabas a casa después del trabajo Me platicabas en unas ocasiones Que ni siquiera querías entrar Ni siquiera querías saber Cómo estaba la situación Ni siquiera querías saber Dónde estaba Eddie Qué era lo que Eddie estaba haciendo Fue bastante difícil para ti Muchísimo Muchísimo Tú dijiste que llegaste a ser cristiana Bastante joven Correcto ¿Cómo es que tu fe Te ayudó en el transcurso De experimentar toda esta situación? Yo siento que Dios Siempre nos pone situaciones Para nosotros acudir a él Y él Él es el plan perfecto de siempre buscarlo ¿Estamos haciendo un buen trabajo Como hispanos Como latinoamericanos ¿Estamos haciendo un buen trabajo Aquí en los Estados Unidos De cuidar de nuestros ancianos hispanos? Yo diría que sí el 50% Pero hay 50% por ahí Que yo me he enterado Que hay algunas veces Que algunos familiares Tienen abandonados a sus abuelitos De veras O sus papás mayores de edad Que se han Que se retiran totalmente De la vida de ellos De formar parte de la vida de ellos ¿Cómo reaccionan los ancianos Cuando ya los hijos Cuando los nietos Cuando no tienen visita De sus seres queridos Se deprimen Tienden a tener el problema De ser olvidadizos Después entra la demencia Demencia Y después quizás el Alzheimer Yom Kippur viene Es una fiesta bíblica Es una fiesta Que Dios le dio al pueblo judío En el capítulo 23 La cual está mencionada En el capítulo 23 Del libro del Levítico Vamos por partes ¿Qué significa Yom Kippur? Yom Yom significa día Kippur Significa cubrir ¿Por qué? Porque ese Era el único día Donde el sumo sacerdote Entraba Al lugar santísimo En el templo Y hacía un sacrificio Por los pecados De todo el pueblo de Israel Fundamental porque este es el día De la redención De la redención Nacional Toda la nación Se reunía Se cerraban los negocios La ciudad La nación Estaba enfocado En este día La iglesia La iglesia Si lo vemos como Un lugar Donde se reúnen Donde se juntan Donde se congregan No se pudo realizar Estuvo detenido ¿Eso significa Giovanni De que la iglesia Paró de existir? De que ya no estaba Por este periodo? ¿O qué significaba Esta cuarentena En relación A la iglesia? Excelente pregunta Definitivamente No La iglesia Existe Lo que no existió Fue el acceso A los edificios A las reuniones Grandes Pero la iglesia Sigue viviendo Algunos De los pacientes Te llamaban Y te decían Doctor Yo me infecté Creo que fue En el lugar De trabajo Traían La infección O el virus A casa Y veías Que se desarrollaba En el hogar Así es Sí Y algunos Desafortunadamente Algunos de sus Algunas personas Fallecieron En la familia Es muy variable Algunos Se enfermaron Hasta morir Otros graves En el hospital Y otros casi No se enfermaron En la misma familia De otra cosa Yo vi mucho La gente muy estresada Las personas muy estresadas Muy estresada Mucha ansiedad Mucha ansiedad La forma Lo que decía David Es que muchas familias Han tenido Mucho estres Mucha ansiedad Primero Ante la realidad De que vamos a hacer Que va a pasar Tenemos trabajo Todas las familias De pocos recursos Han sido impactadas En su Horario de trabajo O sea Trabajando menos horas O han perdido sus trabajos Y eso es una Ansiedad terrible Si consideras De que un pastor Debiera estar En conversación En reunión Comunicándose Con los políticos Por supuesto De que manera Y hasta que grado El Señor nos pide Que nos acerquemos Al mundo De una manera Muy responsable Que podamos Influenciar Como luz Y como sal Que somos Si nos vamos Hablando en términos Bíblicos Vamos a ver Que era Dios El que pone Y el que quita Los reyes Por eso es tan importante Votar Pastor Daniel ¿Por qué es que Rechazan Los pastores Y sufren Las congregaciones De conocer Los políticos De conocer Sus plataformas De votar Por ciertos candidatos Creo que la razón Es que Es más preservación Porque no queremos Contaminarnos Con el medio ambiente El ciclo En que vivimos Pero también Necesitamos entender Lo siguiente Como dijo El colega Somos la sal Somos la luz Gracias por habernos Acompañado Durante esta hora Hemos caminado Desde el principio Cuando el programa Hablemos Comenzó Comenzó Al comenzar El COVID No sabiendo Hasta qué Cantidad De semanas Qué cantidad De tiempo Íbamos a estar viviendo Con el COVID Con la cuarentena Meses después Nos encontramos Todavía Con el programa Queriendo llegar A sus hogares Todos los sábados Para ministrarle Para animarle Para bendecirle Mis hermanos Les invitamos Nuevamente Antes de terminar Rey y yo Queremos Invitarles A que apoyen Que nos llamen Allí está La información Ustedes lo pueden ver Llámenos Denos saber De que nos apoyan Y quieren ayudar A sostener Este programa No es cierto Rey Queremos animarles Que sigan apoyando Claro que sí Queremos darle Las gracias Anticipadas Por su apoyo Económico Además de que nos Acompañe semanalmente Aquí a las 9 y 30 Hora de Chicago Para que el programa Continúe Pues vamos a estar Esperando su llamada Tenemos gente Que se va a quedar Hasta más tarde Hasta las 11 de la noche Hoy esperando su llamada Hágalo Se lo agradeceremos Y la comunidad Se lo va a agradecer No solamente La comunidad local Sino que la comunidad mundial Porque el programa Se ve alrededor del mundo Esperamos que la pasen bien Cuídense mucho Y esperen en el Señor Busquen del Señor Porque es la única forma De salir de esta incertidumbre Buscando de Dios También queremos animarles Que nos sigan mirando Todos los sábados A las 9 y media de la noche Desde Chicago Nosotros producimos este programa Para hacer de bendición Al mundo entero Queremos también animarles Que compartan con sus amigos Con sus familiares Que ellos también sepan De este programa De Hablemos Nosotros vamos a estar Siguiendo tocando Estos temas Que son de gran bendición Para nuestras vidas Que son educativas Que nos animarán Para seguir caminando En esta vida Que Dios nos ha dado En este mundo Entonces mis hermanos Tanto Rey como yo Nos estamos despidiendo En esta noche Sumamente agradecidos Por el tiempo Que hemos pasado juntos Queremos recordarles Llámenos Sostengan Sostengan Aporten Denos saber De que este ministerio Este programa Ha sido de gran bendición Y ustedes quieren Seguir personalizando Su relación con nosotros Con el apoyarnos Bueno Tenemos que despedirnos Realmente muy agradecidos Por acompañarnos En esta noche Que Dios me los bendiga Y hasta la próxima semana Desde Chicago Chao, chao Música